Esta es la canción de un angelito que vivió en la tierra por muy poco tiempo. Pero cuando regresó a su casa, desde allá platicó con papá y con mamá y así les dijo. Papá, quiero decirte algo hoy. Yo desde el cielo te veo llorar cuando te acuerdas de mí. Sabes, todos los días platico con Dios para pedirle que te cuide a ti y también a mi mamá. Te quiero, quiero que sepas que estoy bien. Siempre rodeado de ángeles estoy jugando en el cielo azul. Con una estrella jugaré, sobre las nubes saltaré, y por las noches yo te veo dormido y en tus sueños estoy. Con una estrella jugaré, sobre las nubes saltaré, y espero el día en que tú y yo volemos juntos con Dios. Hormigón, ahora platícales a mis amiguitos lo que este angelito platicó con mamá después de haber platicado con papá, ¿sí? Claro que sí, Hormigón, déjame platicarles qué fue lo que sucedió después. Mamá, sé que lloras porque no estoy, y que en silencio sufres tú por mí, porque no estoy junto a ti. Sabes, no te preocupes más por mí, piensas que un día nos veremos tú y yo, nada nos separará. A veces, escucho cuando hablas con Dios, y Él te consuela y te da paz también, pues yo aquí te esperaré. Con una estrella jugaré, sobre las nubes saltaré, y por las noches yo te veo dormir, y en tus sueños estoy. Con una estrella jugaré, sobre las nubes saltaré, y espero el día en que tú y yo volemos juntos con Dios.